y al atraco todos completos. Bueno, tenemos en la línea ya Daniel Medina, él es el líder de los taxistas organizados del Distrito Federal para que nos platique cómo van esas negociaciones con el gobierno del Distrito Federal. Finalmente se podrá o no se va a poder, pues no regularizar ni normar, porque es un servicio completamente diferente. Yo lo que voy a preguntar es si se podrá que la unión de taxistas o los taxistas agremiados en el Distrito Federal, bueno, pues se modernicen, ¿no? Daniel Medina, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia. Se han dado estas mesas de diálogo en el Senado de la República y en el gobierno del Distrito Federal propiciando que haya un acercamiento para dilucidar de qué manera se puede normar lo que están haciendo estos autos particulares con chofer. ¿Ustedes qué visión tienen y hacia dónde van caminando? Mire, Eduardo, he de decirte que vemos con buen ánimo que el Senado discuta o dialogue como lo marca la publicación el tema de las aplicaciones, ya que su regulación, pues según desde el punto de vista de nosotros, pues depende completamente del ámbito federal a través del IFETEL, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿verdad? Ese es por un lado, bueno, pues... Pero, ¿eso correspondería aquí a las aplicaciones, Daniel? Es correcto, Eduardo. ¿Realmente qué es lo que están peleando ustedes? El que se usa una aplicación para dar el servicio, porque hay uno que es Easy Taxis, que son taxis normales que están dando el servicio mediante aplicación. Y que también tienen que ser regulados. Y lo que está haciendo, por ejemplo, Cabify y Uber, que están dando un servicio de automóvil con chofer, que obviamente eso no lo puede regular el servicio este de taxis, porque es algo completamente diferente. ¿Qué es lo que están pidiendo que se regulen? ¿Que se regulen las APES o se regule lo que están haciendo las gentes de Uber? Bien, qué bueno que lo dices, Eduardo. Mira, son dos temas que tratan de concurrir mañosamente, lo digo así, o a través de una trampa, que es lo que realizan estas dos empresas de origen extranjero como Uber y Cabify. Una cosa es la aplicación, Eduardo, que nosotros ya la ocupamos como una herramienta tecnológica que nos permite enlazar, en este caso, un servicio de transporte para el usuario, a través de las bondades que ya se han marcado infinitamente de operador, el número de placa, la marca del modelo, el tiempo de llegada y la ruta que se puede seguir, además de calificar. Estas aplicaciones ya las usamos, pero como herramienta. La trampa, Eduardo, está en el sentido de que ellos declaran ser una plataforma tecnológica que vincula a un particular con otro, pero el tipo de transporte de pasajeros que ellos celebran es público. Y esto, te voy a decir que fue una de las conclusiones a las que se llega en el debate digital, que fue la semana pasada, y que fue una de las intervenciones que tuvo la abogada constitucionalista, Paola Sofía Vázquez Sánchez, que estuvo en el panel. Daniel, perdóname, estoy viendo ahorita en la página de Uber y de los taxistas, que dice que es servicio privado particular. No se presentan ni se asuman como servicio público. Y obviamente, inclusive, las compañías de seguros, ¿te acuerdas que la semana pasada o antepasada cuando platicamos, platicábamos de que las compañías de seguros no les estaban cubriendo los siniestros donde resultarán lesionados los pasajeros? Y resulta que ahora hay una compañía de seguros que es HDI, que ya les está cubriendo el seguro como servicio de auto particular con chofer. Aquí, ¿qué no convendría enfocar las baterías de los taxis como los conocemos para que se renueven y entren a una nueva tecnología? Mira, el que una aseguradora o una compañía de seguros que es privada acepte que ese transporte que le están proponiendo y cubriéndole las primas necesarias, ¿le cubran ellos los daños? Bueno, pues es responsabilidad de la empresa. Y yo quisiera ver qué posición toma la Comisión Nacional de Seguros y Fianza. Una, dos. Por eso, pero HDI es una compañía de seguros. Todas las compañías de seguros son particulares, son privadas. La conocemos a varias. Ahí, su póliza de seguro tiene que estar avalada por la Comisión. Claro, si no, no la podrían expedir. Si no, no la podrían estar vendiendo. Y además, no pueden expedir a cualquier particular. Claro. Me gustaría, Eduardo, eso que fuera más público, no nada más en corto. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando se presenta un siniestro, se toma como usuario el que viaja y hay que ver si le responden de manera efectiva y correcta la cobertura cuando sean lesiones o muerte del usuario. Esa es una... Daniel, nos está alcanzando el corte. Me permitirías irnos a un corte, regresamos y nos sigues comentando al respecto de los seguros, cómo cubren en el caso de los taxis y qué es lo que deberían tener los servicios de auto particular con chofer. ¿Te parece bien? En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Yo estoy a favor de la reforma educativa porque sé que nos van a evaluar para ser mejoras y vamos a estar los que tenemos que estar. Que se me reconozcan los méritos, que se valore mi trabajo. Así como nosotros vamos a ofrecer esa educación de calidad, necesitamos también calidad para nosotros. Yo quiero un México donde los niños sean felices, buenos seres humanos, mejores personas. Un México donde todos tengamos formación. Esto es mover a México con educación de calidad. Gobierno de la República. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. Hoy toca la Barclays Premier League en HD. Mañana me aviento la Liga Española en HD. El sábado mi serie favorita en HD. Tienes un mes para disfrutar la experiencia HD gratis. Porque al contratar Sky, te instalamos un equipo HD para que disfrutes un mes de tu programación favorita. En alta definición, sin costo. Suscríbete desde cero pesos en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Al cuarenta cuarenta cero dos cero dos o al cero uno cincuenta y cinco cuarenta cuarenta cero dos cero dos. Términos y condiciones en sky.com.mx. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al sesenta y dos setenta y cuatro setenta y siete once. Y cincuenta y dos once setenta y siete noventa y tres. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. ¿Tienes entre dieciocho y veinticuatro años de edad? ¿Te gustaría ir a la ONU? Intégrate como delegado juvenil de México a la próxima familia general de Naciones Unidas. Consulta las bases del concurso en la página www.delegadosjuvenilesonu.gov.mx O comunícate al teléfono cero uno cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y seis cincuenta setenta. Participa, inscríbete antes del ocho de julio. Secretaría de Relaciones Exteriores. Gobierno de la República. Fórmula femenina. Con las grandes personalidades. Continuamos, continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos platicando con Daniel Medina, líder de los taxistas organizados del sitio federal ante la solicitud que le han hecho al gobierno del sitio federal por pretender, dicen, regularizar a los taxistas o los autos particulares con servicio de chofer, ¿no? Movilidad, dicen, que particular con chofer. Daniel, nos decías que entonces este servicio que están prestando está fuera de la ley, completamente fuera de la norma. Así es, Eduardo. Fíjate que nosotros sostenemos que es un tema de legalidad, de Estado de Derecho. Y esto te decía, en el mismo debate se corrobora por Paola Sofía Vázquez Sánchez, que es una abogada constitucionalista del CIDE. Y también, por si fuera poco, el otro panelista, Javier Treviño, que es el director en México de ITDP, que es un organismo que atiende políticas de movilidad y transporte en la Ciudad de México y que incluso el gobierno lo reconoce. Javier Treviño les dijo que efectivamente están prestando un servicio público. Por esa razón, nosotros lo que cuestionamos es el transporte, cómo lo están realizando, Eduardo. No la aplicación. La aplicación como tal es una herramienta tecnológica que incluso vemos con buen ánimo. Se decía que el Senado mañana establezca mesas de diálogo. Pero en el caso del transporte, insisto, y eso está enmarcado en la ley de movilidad, que fue el análisis que hizo la abogada constitucionalista, Paola Sofía, dijo esto claramente con palabras y se lo dijo a la gente de Uber y Cabify. De acuerdo al análisis de la ley de movilidad vigente y al reglamento de transporte vigente en el Distrito Federal, ustedes están realizando un transporte ilegal. ¿Por qué, Eduardo? Porque el artículo 258 nos dice de la ley de movilidad que deben de contar con una concesión porque claramente están violando el derecho público. No se quedan en el derecho privado bajo el argumento que dan, que es un transporte privado. Hay una definición muy clara y características en la ley para cada... Daniel, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga, analista político del Punto Crítico. A ver, Daniel, vamos a entrar al tema de la legalidad. Mira, en el tema de la legalidad, el argumento de que si una compañía de seguros les otorgó ya a Uber y a la otra empresa el seguro, es porque la póliza que ofrece ya está avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si no, no sería posible que le otorgaran esa póliza. Y eso lo sabemos, digo, todos los que hemos tenido un seguro. Entonces, el argumento de que porque les dan seguro es ilegal, eso es insostenible. El siguiente argumento. A ver, para hablar de legalidad basado en el artículo 258 de la ley de movilidad, la cual todavía no tiene un reglamento actualizado y al reglamento al que se refiere la abogada constitucionalista, es un reglamento de tránsito y de transporte que no ha sido todavía emitido por la consejería jurídica como un reglamento ya sincronizado con la nueva ley de movilidad, pues están ustedes queriendo basarse en un reglamento que no está sincronizado con la ley. Entonces, ahí el argumento de legalidad como que se ve muy endeable, ¿no, Daniel? Juan Carlos, permíteme contradecirte con todo respeto. Hay una máxima en la ley que lo menos no puede lo más, por lo cual un reglamento no puede dar certidumbre sobre un servicio que no esté contemplado dentro de la ley. La ley tiene definiciones muy claras en el transporte privado, transporte particular y transporte público. Así es, Daniel. Me estás dando la razón. El reglamento no está todavía regularizado de acuerdo a la ley de movilidad. Ese es el punto fino del detalle. El gobierno del Distrito Federal, una vez emitida la ley, tiene un término oficial, pero no quiere decir que el gobierno no se tome mayor tiempo para emitir los reglamentos de toda ley. Hay 35 leyes que no tienen reglamento en el Distrito Federal y están fusionando y operando. Una de ellas es la ley de movilidad. Juan Carlos, tú sabes que los transitorios marcan que mientras eso suceda, es vigente el reglamento que esté publicado. Y el reglamento que está publicado de transporte, Juan Carlos, es el vigente en la Ciudad de México. Y aún así, nunca lo menos puede lo más, es una máxima legal. Nada más que ahí, Daniel, el detalle, perdón que te interrumpa, el detalle es que los transitorios de la ley de movilidad que analizamos en varios paneles, no referían específicamente así al reglamento de transporte o de tránsito vigente. Ese es el detalle fino. Entonces, el argumento es debatible. Aquí me pregunta Daniel Medina es, el servicio que están brindando estas gentes de Uber, de Cabify, de Easy Taxis, que lo hacen mediante una contratación a través del teléfono vía privada, dan su tarjeta de crédito, el señor que se dice del servicio de chofer con un automóvil particular, dan un servicio y además lo están facturando, cobran IVA como servicio privado. Esto no caería dentro de lo que es el servicio privado, tanto que se está haciendo así, y que pagan impuestos, no pagan impuestos sobre la renta, pagan IVA, los seguros y demás. En el caso del servicio de los detaxistas, que es servicio público, ¿ahí se paga IVA, se paga impuestos sobre la renta, o sólo se pagan los derechos y obviamente los moches y las mordidas que normalmente se dan? Mira, se quiere decir que en la parte fiscal, el servicio de transporte no paga IVA, de acuerdo a la miscelánea fiscal, y sí facturamos las organizaciones cuando el cliente lo solicita, ¿verdad?, la facturación del servicio, y esto es deducible, está contemplado totalmente en la miscelánea. En el caso de estos tipos de transportes ilegales, insisto, ilegales conforme la ley, y el análisis que ya fue hecho por incluso especialistas y panelistas del último debate digital. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas se están facturando, pero el que factura es el operador que ellos contratan para poder manejar la unidad con placas particulares. Él se declara con actividad empresarial y emite facturas, pero de índole personal. No la empresa Uber ni la empresa Cabify. Quien factura es el que maneja. Ahora, como hay un pago a una contraprestación de un servicio, se están publicitando de manera abierta, ocupan el espacio de la vía pública y esa persona indeterminada. Es donde se desnaturaliza el derecho privado e invaden la esfera del derecho público. Por eso estas definiciones se las dijeron en el debate a estas gentes de estas empresas, más aún ellos obviamente se sostienen en que el transporte que prestan es privado. Pero ellos lo resuelven entonces fuera de que se declaran con una plataforma tecnológica que vincula a un particular con otro. Esto lo que ellos hacen es prestar un servicio a través de un tercero, que es el que sostiene toda la carga fiscal, operativa, de mantenimiento y administrativa. Entre ellos realizan un contrato privado. O sea, yo te quiero decir que dentro del reclutamiento que realizan estas empresas, son citados y dicen que les imponen incluso unos cursos para poderlos capacitar con altos estándares. Estos cursos de altos estándares no son reconocidos por el gobierno del Distrito Federal, por un lado. Y además, no con ello nos quieren... Perdón, es que estoy aquí turbando, Eduardo. Pero bueno, hasta aquí esta parte de la respuesta. ¿Quiere hacer otra pregunta? No, bien, lo que pretendía es que podamos diferenciar qué es lo que están haciendo unos y otros y la pregunta va todavía un poquito más allá, Daniel Medina. ¿Tú consideras que con todo esto que se están haciendo los paneles pueda llegar a mejorarse el servicio que brindan los taxis en el Distrito Federal y equipararse a lo que se pretende con servicios como de Europa, no sé, Inglaterra, donde los taxis realmente son... Alemania, inclusive, donde los taxis son... No, pero aparte del vehículo, sino la seguridad que brindan los taxis. ¿Crees que lleguemos a tener esa oportunidad de tener ese servicio de excelencia en la Ciudad de México? Eduardo, yo confío claramente en los concesionarios, en el auténtico concesionario. Te voy a decir algo. La percepción que se tiene y que se ha vendido mucho también al ciudadano es a partir de una campaña de desprestigio que han realizado en mucho estas empresas, y lo digo claramente, la han pagado para que asiste al desprestigio. No quiere decir que no se presenten esos supuestos, esas contingencias, pero yo te quiero dar este dato, Eduardo. 140 mil concesionarios diariamente en la ciudad circulan un promedio de 100 mil taxis para realizar un promedio de un millón y medio de viajes diarios a la zona. Para lo como se presentan las contingencias en cuestión de asaltos, de accidentes, me parece que de todos modos el Estado tiene un control justo y correcto sobre la operación de estos taxis. Claro, aquí realmente la comisión de los delitos no es problema de los taxistas, sino de los delincuentes, ¿no? Y podemos ir a las cifras. Eduardo, nos podemos ir a los números. Claro. Yo te voy a decir claramente la Procuraduría reporta, la del Distrito Federal, que en el caso de las organizaciones, el taxista organizado, que es el que opera en los sitios y bases del Distrito Federal, en los radiotaxis, en turismo, es un promedio del 13.8% del padrón general que casi con los 20 mil taxis. De estos, el índice que se ha presentado de violación, secuestro, robo, asalto, no alcanza ni el 1%. Aquí te lo quiero decir. Lo ideal sería que fuera cero, ¿no? Que fuera cero y que fuera cero. No, no, no. Eso tendríamos que ir buscando. ¿Taxis pirata de Coautépetl? Sí, porque se le llama taxistas a todo el que da el servicio, ¿no? Y no necesariamente los taxistas son los delincuentes, sino que es gente delincuencial, ¿no? Oye, Daniel, se nos va el tiempo desafortunadamente. ¿Me permitirías invitarte en la próxima semana si nos dieras oportunidad para platicar más a fondo e inclusive ver cómo se desarrollan esta semana los paneles? Con todo gusto, Eduardo. Si me hicieras el favor, nos interesa muchísimo escuchar tus comentarios y argumentos. Por favor, y un saludo a Juan Carlos y dile que con gusto que intercambiamos información para ver el marco de legalidad. Y con todo gusto, Eduardo, sí te tomo la palabra. Por supuesto, estamos emplazados para la próxima semana si te parece bien y lo hacemos en un día miércoles. Te agradezco, Eduardo. A ti muchísimas gracias, Daniel Medina, líder de los taxistas organizados del sitio federal y también él está en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Mira, ahí el detalle es que el reglamento no ha sido actualizado, no se ha puesto de acuerdo a la nueva ley y evidentemente los transitorios no refieren específicamente a un reglamento. Ese es el tema. Claro. Y lo fundamental es respetar el derecho que tenemos los mexicanos a trabajar en lo que queremos.